¡Suscríbete al canal! Fue hecha por uno de los expresidentes Gastones sinvergüenzas de México, papá. Nomás le hicieron para que bajara aquí a inaugurar un listón de un ejido, creo. Bajó todo el equipo presidencial aquí en Santa Inés hace muchísimos años. Está bien, machina pistona, está larga. Es pavimento, pavimento. Nada más que ya tiene tierra, polvo, piedra. En medio de la nada, papá. Nomás porque el presidente no le quiso que le pegara el viento en el carro por el aire acondicionado. E hizo la pistona aquí, mira. Está que chulada. Qué bonito se desperdice de dinero, ¿no? Mira. ¿Quién la conoce? ¿Quién la conocía? Poca gente, ¿no? Está apropiada para ir a... ¡Uy, papá! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Está apropiada para pegarse en la madre, dijo mi papá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué rico! Yo no la conocía, primera vez que la veo ahorita. Primera vez que la huachicó. Pero está chida para aprender aquí este mototurismo. Mototurismo, ¿aquí por dónde pasa? ¡Por acá! ¡Ja, ja, ja! Oye, ando sin gasolina. Yo me acordé que activé la reserva yo. Es que aquí está bien chido. Le pisas y la moto se atraviesa, pues. Se atraviesa bien machina la moto. ¡Ay, échate a este tron paluño, carnal! No, pues ya esto que es para mí después de la baja que caminé. Esto es un juego de niños. ¡Allá va el crimen, era! Y yo como loco acá divirtiéndome. ¡Vámonos, papá! Pues la invitación está abierta para todo el que quiera acompañarme a la baja. Nada más los requisitos son aguantar más de 4.000 kilómetros en brechas. Es lo único. De ahí fuera no es el peor requisito. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Y llegamos a Cataviña. Dice la gente, no es Cataviña, es Cataviña. ¡Ah! Pues es un acento, no creo que me hace mucha diferencia, mi hijo. Aquí es donde está el ojito de agua, papá. Llorando de la carretera, mira. Aquí me puedo bañar, pero como venimos calientes con los trajes, es mucho, mucho, muy inconveniente bañarse. Vamos a tomarnos una vida refrescante, rehidratante. Vamos a conectarnos el wifi y cotorreo con la gente. Tomamos una torta, algo así bien chido. Aquí venden todo eso y más. ¡Al infinito! ¡Y más allá!